PEGI 18 Estás jugándote una guerra Shadik ya ha empezado la guerra Busquemos la forma de acabarla Briggs, tenemos una misión Vamos allá Estamos en posición Trabajo en equipo, me encanta América irá por vosotros No hará falta, general Nosotros iremos a América Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil